así mira ahora sí vamos a empezar nuevamente este pedacito mire yo sé que a lo mejor pues ahorita ya no es hora de andar haciendo vídeos pero ahí se mira lo que está la libre y la sierra verdad pero no de aquí a la área de san martín no se mira mucho pero ese negrurón que viene ahí miren nomás patota de gallo tiene pero grandísima que viene todo lo que viene alcanzando para esto está arriba mire está lo que viene en el trado de los vatos de san mateo de aquellas áreas de allá viene toda esa tira y aquí viene una olita bien bien fea miren más miren más todo esto que se va estirando aquí para arriba esta sí me imagino que trae buen chubasco de agua pero posiblemente pueda estar desde el agua pero miren qué bonito se mira ahí no se empañe chico no me hagas eso cómo te vas a empañar miren nomás con los relámpagos ahí se mira como si algo estuviera no es que ahorita tiene uno miedo con todo eso de este jale que puede estar pasando miren nomás de tal lejos este no viene aquí por los cerros de nosotros esta viene pasando por las sierras de aquí de lo que dan aquí los cerros que están cerca de con nosotros a lo que es a este perdón los cerros de san martín de aquel lado de las sierras por allá van tendidas de las que son sierras de frenillo a calera por ahí de esas rutas va toda esta esta nublazón que va feo miren nomás pero hasta aquí a Valparaíso está alcanzando miren aquí tenemos unos ojos medios feos ahí en esta nube miren no te escondas miren ahí así se miran los ojos feos en esa nube miren cómo se mira el relámpago wow wow muy 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 negra tenía años que yo no miraba una grande negrón así como esta que estoy viendo ahorita en este momento verdad veníamos de jugar voleibol y este nos vamos con este nobrerón bueno de donde le puedo sacar un punto bueno va a ser ya más abajo me voy a arrimar allá la ceja ojalá y no haya problemas por ahí verdad porque ya ven que pues a veces le salen a uno las mujeres si se quieren pelear o cualquier cosa no se necesita que haya problemas pero se va descendiendo toda pared miren está allá quinta la brigada va va saliendo todos los cerros dobles se da con Valparaíso por arriba voy a ponerle un poquito staff y voy a dar una guata ya nos desacamos aquí a la ceja donde grabamos aquí a veces que el video miren aquí tenemos lo que es Valparaíso ahorita que está en las luces encendidas miren que bonito se mira pero viene siguiendo toda la negrurona que viene allá por la parte de arriba Valparaíso son unas montañas grandes que se miran ahí ese reflejo para allá miren nomás miren que bonito se mira oye Patito porque mi teléfono está queriendo fallar vamos a ver wow miren nomás que chulada está grandísima esa nube muy grandísima ahí vienen unos remolines que van trabajando arriba de lo que es el cerro es el cerro de la Santa Cruz en la parte de arriba todavía lo alcanzo a ver el cerro de las tablas tiene unas unas olitas como escalones miren los relámpagos fuertes ahí se me viene la mera mata el mero bueno el mero grande que viene llegando miren nomás vamos a hacer vamos a hacer la pinta si miran todo lo que es el relámpago miren oh es que por eso se miraba porque tenía yo la luz prendida estaba dando un poquito de ayudo para que agarrara bien lo que es el video miren no sé si aquí está alcanzando ya entrar en las áreas de aquí de las sierras de con nosotros o no ya se mira así ya está entrando lo que es el mirador ya está entrando esa tormenta lo que viene aquí es el área del mirador ya sé que vamos a darle para que salga más bonito miren nomás qué chulada chulada esta belleza ya tenés que dejar allí porque si no ahorita ya es tarde ya puede haber problemas ahorita tiene velocidad esos son los muchachitos de ahí abajo con don felipe son los que están van con esa moto grande que va a llegar bueno así le vamos a dejar mi raza está pequeño pero vale más que digan que aquí quedó o corrió y no que aquí quedó adiós vamos a pegarle ah carajo pero la dejamos y no caminó aquí aquí no caminó necesitamos de hacer la que camine para poder agarrar de las brecas porque si no nos vamos a partir lo que se llama que eso miren estamos nuevamente con este miren nomás que chulada viene hambre así cuidado mira lo que se viene poniendo me van a seguir hasta arriba comadre aquí nomás tormento tormento viene ahí comadre pero grandísimo demasiado viene todo lo que da desde aquí de esta área hasta el otro lado de Valparaíso pero tormenta voy a pagar porque viene policía ¿dónde está? ¿la brisa? ¿o traenlos? no ya los tengo la brisa para ti vamos a traernos ahora yo los tengo partidos para echarlos a mañana a la tarde vamos a hacer chicharrones mañana chavos ustedes no les van a tocar ustedes no les van a oír que estoy diciendo que voy a hacer chicharrones ustedes no les va a tocar a ver como hacen las olitas las nubes hay ahí en esa área está haciendo unas olas como si viniera una ola para acá bien fea si de aquí se miran miren están arriba el teléfono si las alcanza a agarrar y yo ay dios mío si viene bien feo el teléfono si las alcanza a agarrar pero yo no las alcanzo a ver así por abajo no así deje voy a ir a sacarle un poquito de video allá fue más abajo miren dándole la luz si se mira bien lo que estoy grabando porque así sin luz del carro y la que tengo yo nada más no se acasa a mirar bien pero miren nada más como está aquí miren nada más wow viene poniéndose pero bien chulo todo parejo bueno el agua que venía en el mirador esa ya está ahí esa ya está ahí bien puesta así es que esa ya no es que la tenga uno que quitar así se mira muy empañoso vamos a retirarlo más para allá wow que bonito se miró ese relampagón ahí grande con este pequeño video que les ponga con eso van a tener para que para que miren todo como se pone como se pone ahorita aquí en las áreas de aquí de nuestra área de Cualval para eso bien bonitas cuando en ganas de llover me entiendes déjale apago como quiera ese carro me está luchando ahorita el momento que viene pasando ese carro ahí él está luchando con sus luces ya voy a moverme de aquí para dar vuelta para dar vuelta y con esto lo vamos a dejar con esta vista con esta vista que tiene aquí la vamos a dejar así así es que hay muchos ahí les deseo que les pido por favor que le echen le echen like aquí si se puede miren nomás por estos bellos relámpagos que se miraron esos son los únicos que van a ser grandes este video adiós